Para llevar a cabo este proceso, decidieron salir a votar para refrendar su apoyo al Presidente de la República. A pesar de las pocas garantías que el INE brindó a los ciudadanos y ciudadanas para ejercer su derecho al voto, la revocación de mandato como proceso democrático inédito en nuestro país transcurrió sin mayor incidente.